Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Los saludo desde Nueva York. Hola, Karil. ¡Ay! Los saludamos desde Nueva York. A ver, les pongo en contexto. Ya les había contado por mis redes sociales que iba a estar por acá y ya llegamos. Fue un viaje de noche, un poco turbulento, la verdad. Pero todo ok. Llegamos a Nueva York y nos recibió con lluvia. Mucha lluvia, súper fuerte la lluvia y todo, pero muy bonito. Amigos, llegamos. Hola, Karil. Hola, Karil. Ya llegamos, pero estamos esperando aquí a mi tío que nos venga a recoger. Nos recibieron con porrazos de agua y íbamos allá en el pueblo. Ahorita ya se calmó un cacho, pero sí estaba viviendo bien fuerte. Incluso en el avión había mucha turbulencia que yo sí estaba así como, pues, señor, no me vas a recoger en este momento. Bueno, ya llegamos. Llegamos con bien. Ibas pendientes. Sí, sí, pero llegamos. Algo que ustedes no saben es que hace 10 años yo viví aquí en Nueva York. Estuve viviendo un año justo en esta casa, pero ahora es diferente porque ya está remodelada y todo. Pero me emocionaba mucho regresar por esa misma razón, entonces estoy contenta de estar aquí nuevamente. Me hace recordar aquellos tiempos de cuando estaba más adolescente. Estaba más adolescente. La cosa es que sí, estoy muy contenta. También, pues, gracias a mi tío Vinny que nos fue a recoger, nos llevó a desayunar súper rico a IHOP que me volvió un desayuno. Amigos, ahora pasamos a desayunar, pero nos mojamos un poquito, ¿verdad? Más o menos. Más o menos. Es que no para de gober, ustedes nos trajimos la vida del pueblo, nosotros. Ahorita pasamos aquí a IHOP para desayunar. Yo me pedí un desayuno normalito con huevos y hash brown y cocina, no me recuerdo. Y pancakes. O sea, así, abusadora de una vez llegué y llegando y controlando. Es que sí, ya tenía hambre. La verdad es que estoy así como hasta como náusea del hambre que tengo y del sueño, cansancio. Karen se durmió un rato en el carro, pero te dormís un rato. Ya me he dormido por venir platicando, entonces al rato sí, seguro me voy a dormir. Ya les muestro mi desayuno. Y bueno, pero ya estamos por acá. Ahorita estamos descansando, desmaquillándonos, poniéndonos cómodas. Aquí vamos a dormir con la cara de noche en este sofá cama. ¡No me estoy grabando! Y nuestras maletas. Estas son mis fachas. En la tarde-noche tenemos una cena que... No es como un ensayo, es una cena que nos van a dar. ¡No nos van a dar! Así son 50 gente. Bueno, es una cena como de ensayo porque nosotros venimos a la boda de mi tío y pues yo vengo unos días más a quedarme para disfrutar por acá y todo. Entonces vamos a ir a una cena con la familia de la prometida de mi tío, que son americanos, son gringos. Y nosotros los latinos ahí a ver qué tal se pone, pero eso va a ser a rato. Así que pues ahí les voy a ver qué les puedo grabar. Ya les muestro, pero bienvenidos a este vlog, ¿va? Mucho, mucho más tarde. Y bueno amigos, han pasado algunas horas desde que nos vimos y ya estamos listas, listas para la cena de ensayo. Esto es lo que estoy usando hoy, un vestido así, azulito. Y por aquí tenemos saca de él, ahorita te digo amiga. Y este es nuestro outfit. Y casi probablemente... ¡Puede a mi amiga! Todo me deja vlogear en paz. Sí, les quería avisar que ya estamos listas, ya vamos a la cena. Pues a ver qué tal, a ver, a ver cómo está el asunto. Ahí les vamos a ir contando. Y siento que hoy no tengo el pelo, no me está ayudando, la cara no me está ayudando. Soy en el sol, estoy, brillo más que siempre. Aparte que hay un poco de calor, entonces no es mi mejor momento. Pero se hace lo que se puede y aquí estoy, indigna. Así que ya les cuento a ver qué hacemos. Hasta el momento solo fuimos a comer con mi abuelita. Nos hizo caldito con salpicón, vegetales, verduras cocidas. Y sí, súper rico, gracias a mi abuelita. Estuvimos platicando y ahorita ya listas para irnos a la cena con todos. Y ahí les cuento. Hola, les cuento que ya estamos aquí en la... Bueno, no fue cena, fue como entre comidita, no sé, porque todavía es de día. Como la cena de ensayo se suponía de mi tío y de Colette. Hola. Aquí estamos en la casa del papá de Colette. Tiene girasoles, pueden creer, hay girasoles, qué genial. Por allá vi que hay otras sembradas. Y ya nos fuimos a servir. Ajá, ya nos fuimos a servir algo de comer, así leve en la cosa. Yo como siempre abusando de todo. Y Margaritas. ¿Cómo? ¿Sí? Hola. Es para el vlog. Ella es la nueva tía, es la nueva tía, Colette. Conózcanla. Súper linda. Y sabe, sabe bastante español, así que está cool. Nos podemos comunicar y todo. Bienvenida a la familia. Y por allá está mi abuelita también entrándole duro a la comidita. Marini como que se le antoja tener otro baby. Sí, quiere otro. Ya tiene dos, pero como que quiere otro, así veo yo. Nosotras vamos atrasadas, Karen. Nosotros no sabemos eso, no sabemos. 26 años, ¿cuántos tenés vos? 23, 24 casi. 24. Y seguimos solteros. Ah, también ella es hija de mi tío Vinny, es mi prima. No se las había presentado, es Alex. Tiene tatuajes increíbles, ya se los voy a enseñar. Súper bonitos. Es que va a haber el momento en que la Karel se convierte en brujita. ¿Cómo es? En brujita porque ya no quieres los tacones. Más chamamarracho la cosa, ya no quiero nada de eso. Dale, yo te veo. ¿La vas a ir a cambiar? Sí. Los zapatos. ¿La vas a cambiar por otra Karel? Sí. Ah, ok. Por una más chaparrita y casi descalza ahorita. Ay, sí, ya no. Bueno, no se puede tan chaparrita, ¿verdad? Perdiendo el glamour. Perdiendo el glamour. Véanla, entérense lo que hace aquí en el United, esta mujer. Ay, fuck, ya no me grabé. Esta me caí ahí. Ahí donde usted la ve, está bonita. Pero se quitan los tacones a media fiesta. Sí, porque no los aguanta, esas es para medio glamour. Pero la foto ahí estaba puesta. Así es. Pero y si me salen en la foto. De verdad. En cambio yo, me tengo que aguantar. Por loco. El carro a mierda. Ya ni el carro ubica. Ya ni el carro a mierda. Ya no me va a enseñar. Aunque sea una. Puede ser hermosa, quiere ver. Ay, es que me descojo. Ay, no, pero ni siquiera creí que esto era alto. No, es que es el carro. Ya los tragos están haciendo estragos. Ah, listo, estás tomando mucho. A ver, vamos a ver. Ah, está bonita. Todas bellas. Es de familia. Solo voy a taparlas un poco. Miren qué gozosa estaba hecho. Él estaba haciendo comercial de colgate. Miren, ya terminaste de comer, amiga. El antes y el después. Qué gozosa, está bonita. Qué montón nos tomamos también. Todas estaban bien. Aquí la estamos pasando súper alegre. Aquí la gente que no deja de comer. Tomar no me entiendo. Se va a volver famoso. Sí, se va a volver. Se va a volver 15 dólares. Ese es mi tío. Me pone en pena. Ya lo voy a grabar, mejor. Amigo, buen día. Hace día es otro día. Bueno, mi segundo día aquí en Nueva York. Y pues me levanté ya tarde. La verdad es mediodía. Pero la intención que tengo es salir a correr. Aunque sea un poquito para quemar lo que me comí ayer. Pero mi teléfono no quiere reconocer los autífonos. Entonces, si no tengo música, no corro. Así que vamos a esperar esto y a ver si puedo correr en la zona. ¿Quién me vino a acompañar cuando ya estaba terminando? Pero ahí va. Acabo de hacer 3 kilómetros. El tiempo fatal. Yo tenía un tiempo muy bueno antes. Como 20, 21 minutos en 3 kilómetros. Antes era una máquina corriendo. Pero tenía mucho tiempo sin correr. Entonces, ahí vamos. Estaba un poco oxidada. Pero, por lo menos, ya salí. Corrimos en este pedacito. Esto fue lo que me dijo a mi abuelo. Podés correr de ahí para allá. Nada más. Entonces, tuve que aprovechar este espacio. Porque me cuida demasiado el abuelito. Entonces, le hacemos caso. ¡Hola! Han pasado muchas horas desde que nos vimos. Estamos en el lugar donde va a ser la boda. Porque venimos al ensayo general. Ya llegó también mi tía. Tía, diga hola al blog. Usted no se ha presentado aquí. ¡Hola! La alegría de la familia. La alegría de la party ya llegó. ¿Así, verdad? Sí, así es. ¿Usted hace poco se casó? ¿Yo? Sí. ¿Qué es eso? No, me equivoqué. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué es eso? No, no era ella. No era ella. Era mi doble. Señorita Laura era mi doble. Sí, porque era mexicana. Oh, sí. Era otra. Ahora sí, estamos llegando aquí al lugar donde va a ser la boda. No soy parte del cortejo, se le llama. ¿Verdad? Pero pues venimos a chutear a ver cómo va a ser la cosa. Sí. Tengo hambre. Tiene hambre. Tengo hambre. Yo sí comí una ensalada antes de salir, así que estoy bien. Gracias. Ay, ya está. Voy a hacer la boda. Y estoy buscando dónde me va a tocar a mí, creo. O sea, yo vi más bien afuera que estoy en la lista en la mesa 6. Entonces estoy en esta mesa, Karel. En esta. Es en esta. Qué bonito está. Y de este lado está como un jardín. Bueno, ahí es campo de golf. Creo. Sí. Yo creo que sí. Sí. Muy bonito. Esto mañana seguramente va a estar lleno, todo equipado. La pista de baile va a ser ahí. Ahí vamos a estar arrastrando la chanclave. Efectivamente, este era un campo de golf. No estaba tan equivocada. Y ahora tomándole fotos a esta muchachita aquí. La luz se ve hermosa. Ahí. Yo quiero una foto. Voy a poner así, mira. Como a mí. Voy a sorprender ahí. Mira, es que aquí se ve bonito. Sí, se ve hermosa. Es que lindo, ¿verdad? Qué bello, divino. Ahí me gusta. Voy a tomar una otra. Pero me sale la luz aquí. Pero eso no se ve mal. ¿No se ve mal? No. Aquí estamos en sesión de fotos, en lo que la gente ya está ensayando. Porque igual no tenemos nada que ensayar. Nosotras solo somos sobrinas y presentes. Nosotros vamos presentes ya. ¿La preco? La preco. Se me tomó la boca. Vamos a comer pupusas y no grabé. No grabé cuando comimos pupusas. Pero bueno, estaban ricas. No estaban tan ricas. Pero no como... Estaban bonitas, pero estaban buenas. Estaban ricas. No como las de allá, pero estaban... No como las de mi mamá, pero estaban ricas. No como las de la Dorita. No como las de la Dorita, no la cambiamos. No, la Dorita es otro nivel. Pero... Otra onda, pero estaban ricas. Y ahorita... Y ahorita venimos al hotel porque... Ahorita venimos al hotel porque unos familiares de Boston ya vinieron. Y nos vamos a saludar. Que ya se quedan esta noche aquí. Nosotros hasta mañana venimos a dormir al hotel. Que estaba pues un poco más cerca de donde va a ser la boda. Entonces... Venimos aquí a saludar a los familiares. Toda la banda. La banda norteña. Está mi tía. Es un caso. Y ahorita les muestro tal vez un poquito de lo que hacemos ahí adentro. Cómo está el hotel o ya mañana o no sé. Vamos a ver. Pero aquí andamos. No le gusta ir a fiestas y lee libros por deporte.